Mañana Ok, hoy estamos celebrando el cumpleaños de mi amigo Capo Feliz cumpleaños Capo Pasa la bolita hermano Con toda la gente para Dios y rico de Santarita Para Efri Para Efri, feliz cumpleaños Efri Dago a Chicha Y seguimos para adelante Los Capos de La Cumbia Para ti Ayabro un cero Armando Coronel Madreo César Gil Madreo César Gil Madreo Sidney Amigo Pachulo Ya el mundo se va a acabar Vive el juicio final Arrepiéntete De algo manera Arrepiéntete No me jes más Olvida, olvida el pasado aquel Cambia ya tu vivir Arrepiéntete De algo manera Arrepiéntete No me jes más Así nomás Si el mundo sigue El mundo está tratando mal No debes seguir así Escúchate el consejo que te voy a dar Arrepiéntete Arrepiéntete Si el mundo sigue El mundo está tratando mal No debes seguir así Escúchate el consejo que te voy a dar Arrepiéntete Arrepiéntete Si el mundo sigue el mundo está tratando mal No debes seguir así Escúchate el consejo que te voy a dar Arrepiéntete Arrepiéntete Oye que rico Bienvenidos adelante, adelante Pase, pasen Los lentes en la cámara de AIA Producciones Con cariño ¡Feliz cumpleaños campo! Y como extraño esa mujer Vamos Anthony Somos los campos de la cumbia Pero como extraño, como extraño esa mujer El día en que robó mi corazón Por eso me ventricé Porque no puedo acordar La pena que quedó Dentro de mí Pero que sufres Ferrandito No llores Así es la vida Déjalo que se vaya No la busques No la llames La misma necesidad La hará volver Pero como extraño, como extraño esa mujer El día en que robó mi corazón Por eso me ventricé Porque no puedo olvidar La pena que llevo Dentro de mí Basura Yo solo quiero Yo solo quiero Yo solo quiero recordarte con cariño Porque no puedo Porque no puedo Porque no puedo olvidarte mi amor Señoras y señores He aquí un plástico, plástico Hoy compartiendo este bonito cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, capo! En la voz de Anthony ¡Claro que sí! ¡Los Ramos de la Cumbia! ¡Feliz cumpleaños, capo! ¡Feliz cumpleaños, capo! ¡Feliz cumpleaños, capo! Se que puedo confiar por tu mensaje Sincera Y el amor es tan puro como en ella Hoy le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amada con amor Hoy le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amada con amor Reinarás toda una vida en mi corazón Reinarás y por siempre te amaré Reinarás toda una vida en mi corazón Reinarás y por siempre te amaré Maruja, María Santiago, Aimeira Los Conejitos de Chincha, Mi Causa Yeral Celso Yobá, se me desbate el saco largo María Elis Fernández, vamos a Huayca Qué bonito señoras y señores Pablito Vela, semejante, borracho y mojeriego Qué tipito Pablito Vela, semejante, borracho y mojerio